Noche a noche Sueño contigo Siento tu vida en la mía Cuál sombra divina Cuál eco distante Que apenas puedo ver Cuando tú me quieras Cuando te vea sonreír Vibrarán las campanas Y alegres mariposas Lucirán en sus colores En suave baile verde Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Bajaré las estrellas Para ofrecerte un día Y rendirle a tus pies Subirán por tu balcón Las flores que en rubor Reflejarán el brillo El brillo de tus ojos Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Bajaré las estrellas para opresar mi vida y rendirme a tus pies.